Yo creo que el pueblo está hablando, ustedes vieron a un grupo de motocicletas que sintieron como que les hubieran quitado la represa y la libertad de movimiento. Por eso me llena de profunda alegría anunciarle al pueblo de Costa Rica que la Circunvalación Norte está abierta y funcionando. Esta obra empezó en el 2017, esta parte de la obra. Acuérdense que estamos construyendo Circunvalación, ¿qué será ya? ¿40 años? Bueno, esta parte de la obra empezó en el 2017 y tenía que estar lista en el 2021. Pero hubo unos casos de corrupción que todos conocemos, que todos conocemos y que hicieron que tanto el Estado como la empresa privada no pudieran terminar esto en la hora. El gobierno sabe que el desarrollo no espera, que la indecisión ni la falta de probidad son aceptables. Por eso le dimos acción a esta obra, le metimos el empujón último que necesitaba y resolvimos, gracias a Dios, con este último empujón, llevando adelante la conclusión de una obra que llevaba años atascada. Yo no quiero hablar mucho más, porque yo creo que el pueblo, el ruido de los vehículos demuestra desarrollo. Esta es la sangre que corre por nuestra red vial, sangre de progreso, de logística, de empleo, de ir a trabajar y no gastar horas pegados en tránsito. Tenemos desafíos, sí, por supuesto, tenemos desafíos. Pero también a la gente, aquí acabo de saludar, que me saludaron de manera muy cariñosa, los vecinos. Estamos habilitando también las calles de la Pelegrina, León 13, Colima, La Ladrillera, Tibás. Esas calles cuentan con aceras y pasos peatonales. El MOP también construyó áreas recreativas infantiles y de ejercicio para los transeúntes, para los que van a andar a pie. Nos queda la parte de Calle Blancos, al Monumento a la Bandera. Vamos a meterle, Ingeniero Batalla, todo el empujón que podamos. Señor Ministro de Transportes, los felicito. Que Dios bendiga a Costa Rica y me alegra oír esos pitos de gente celebrando, porque hoy es un día para celebrar. Muchas gracias. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día y ahí es donde Legislation le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. Legislation, los especialistas en sostenibilidad empresarial.